Ardían como el propio infierno, dicen usuarios del transporte público al ver cómo se consumían dos urbans de la ruta Chilpancingua-Mojileca dentro de su sitio de carga y descarga ubicado en la colonia Morelos. El lugar fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y un grupo de la Policía Municipal, quienes comenzaron a realizar las primeras investigaciones sobre estos hechos. Según testigos, el incendio fue provocado, quienes se encontraban en el lugar aseguran que unas personas llegaron e incendiaron el sitio para después darse a la fuga. El siniestro no dejó personas graves, solamente al chofer de una urban con algunas lesiones. Cabe señalar que en una segunda llamada al 911, la Policía Municipal se trasladó hasta la colonia Villa Silvestre, donde se había reportado el incendio de otra unidad de transporte público. Pero al llegar al lugar, los elementos policíacos constataron que fue una falsa alarma, ya que era humo que se debía a la quema de basura en la zona. RTG Noticias, Felipe Zurita.